Aquí en Catópolis contaba en todo caso qué pasa en momentos donde los municipios tienen, obviamente, arriba de ellos, como el gobierno provincial y el gobierno nacional, gobiernos que claramente desatienden estas cuestiones estructurales. Nosotros queremos de verdad que toda la política nacional de vivienda, de infraestructura, gobiernes que un gobierno, se hace a partir de la voluntad de un gobierno nacional y de un gobernador. Y Axel Cicilló, junto con Alberto Fernández, no han discriminado en ninguna de las políticas transformadoras a ningún municipio de los 135. Lo que sí me parece importante resaltar es que no hay casualidades. Las obras paralizadas que hicimos esta mañana con la venta a Catópolis en medio, las obras que están paralizadas aquí, tienen la razón de ser, que son las que tenemos que tratar de estar en el pasado. Cuando decimos que cayeron en la grieta, cayeron en la mezquindad de no ser entregadas, de no ser continuadas, para no, en todo caso, visibilizar quién las había hecho en el pasado. Y eso le hace un daño a toda la ciudadanía, que necesita, independientemente de que un gobierno, poder vivir mejor. Y eso un poco le impronta en la gestión de Alberto Fernández y Axel Cicilló. En Junín, por supuesto, el legado, cumplir los sueños que tenía Mario Meoni, no solamente porque estamos aquí siendo parte de un gabinete que lo conoció en su enorme vocación y en su corazón puesto en esta querida Junín, sino que también hablan las caras de que hubo un corte. Una cosa fue la gestión de Mario Meoni, otra cosa es, cuando esto se cortó en términos de que no éramos más gobierno a nivel nacional y provincial, en donde la obra pública no estaba puesta como está puesta hoy, en el centro del presupuesto nacional, porque entendemos que la obra pública genera trabajo. Si Gabriela Tartopodi tiene algo muy claro, porque soy intendente, es que la obra pública, además de tener la mejor calidad de vida a quienes viven aquí en Junín, genera para Junín mano de obra. Y esa mano de obra no solamente pone de pie un hogar, sino que pone de pie otro empleo indirecto a partir de que un trabajador empiece a estar empleado en una obra pública de la magnitud de las que pensaba Mario Meoni para Junín. Ese es el desafío. El motor de la dinamización de la economía acá en Junín también es la obra pública. Y se empieza a notar y se empieza a ver cinco meses consecutivos del crecimiento de la construcción. Es esto, es un gobierno nacional y provincial que ve el labor de la posibilidad de mejorar la calidad de vida, de acompañar a los municipios en este trabajo, pero está claro que está enmarcado en un proyecto nacional y provincial. Nosotros un poco lo decimos, no hay municipio que se salve solo. Hay municipios que siendo parte de un gobierno provincial y nacional avanzan, crecen y se desarrollan.